Bien, en esta segunda parte vamos a ver ya algo más aplicado. Cómo ubicar productos que tengan potencial exportador, teniendo en cuenta estas características. Lo primero es ingresar a CISEX. CISEX nos brinda la opción regiones. Dentro de la opción regiones vamos a ver, por ejemplo, para los extranjeros, la región Arequipa. Entonces veamos Arequipa y apretemos buscar y aparece acá la opción de la pantalla que dice Arequipa. Apretamos ahí y nos da la ficha que es la que aparece acá de la ficha de Arequipa. Entonces apretemos y vamos a ver en la parte superior una distribución muy detallada de lo que es la región Arequipa en lo que se refiere a aspectos de potencial en determinados sectores como es textil, agroindustria, servicios, artesanía y pesca. Y vemos que el sector agroindustria tiene un potencial importante que voy a mencionar. Cuando elegimos productos potencial exportador no miremos lo que es productos tradicionales por dos razones. Primera razón que el producto tradicional que el Perú casi el 70% de su generación de divisas es por productos tradicionales ya viene con su mercado bajo el brazo. Entonces promocionar exportaciones de productos tradicionales no tendría sentido. Lo que sí tiene sentido es promocionar productos no tradicionales. De ahí es que debemos centrarnos en este tipo de producción que vamos a ver para el caso concreto de Arequipa. Subiendo en la parte superior vemos que hay una estructura minero, pesquero, agro y sigamos más adelante está el detalle de la información de qué empresas. Subamos, dentro de las empresas vamos a agarrar una que tiene con características interesantes. Por ejemplo, tenemos Damper Arequipa y Damper Trujillo. Vamos a agarrar el RUC que es esta columna de Damper Trujillo. Aquí la tenemos y entramos ahora a la SUNAT. La SUNAT nos brinda en la opción Aduanas doble click en Aduanas y aparece la opción Operatividad Aduanera. Dentro de la Operatividad Aduanera tenemos la opción Exportador. Dentro de Exportador acá ponemos el RUC en este caso el RUC del exportador de Arequipa ponemos todas las aduanas de Arequipa puede salir por la de Paita Matarani puede salir por la del Callao depende y busquemos el año 2016 Exportaciones y tenemos Consultar y allí tenemos varias esta es una empresa que exporta bastante por ejemplo de Paita salió a Holanda y vamos a ver el caso de abril del año pasado Listar que salió por el Callao y acá tenemos varias acá sería bueno mencionar que el canal que se empleó para esto es el canal naranja pero hay tres tipos de canales rojo, naranja y verde. La consideración para determinar qué canal es es el nivel de conocimiento que tiene la SUNAT respecto al exportador si es una primera vez va a tener canal rojo y si es ya varias veces pero es un país nuevo también será rojo en ese sentido la característica de la SUNAT es en función del exportador su análisis de riesgo si vemos acá lo que es la DUA el documento único de aduanas y entramos con la información que nos solicita y ponemos consultar tenemos un elemento importante este elemento importante en la parte inferior nos dice las series entremos a las series y la serie 1 apretemos ahí nos da con mayor detalle cuál es el detalle que nos interesa por ejemplo el detalle de cómo lo está exportando cuántos kilos y también es de qué tipo de producto tenemos palta fresca y qué variedad es esto es muy importante ¿por qué? porque nos dice cómo ha sido calculado el proceso de unitarización en relación a las regiones volvamos a CISEX en regiones de CISEX tenemos en la ficha de CISEX aquí tenemos no solamente de Arequipa tenemos de todos los departamentos del país y es en la actividad práctica autónoma que tengamos en clase para las sesiones se les va a asignar a cada uno de los participantes la región que les debe tocar y deben seguir todo este proceso para obtener la información de un ejemplo de una empresa peruana que está exportando un producto que primero está haciéndolo hay experiencia exportadora no exporta a cualquier país sino dentro de ese 80-20 ¿qué más? y tomaremos más adelante en cuenta la importancia de las consideraciones del país destino para terminar decirles que el Perú tiene muchos productos para exportar vamos a ver un tema también que es el biocomercio bien para terminar resumo identificar una región a través de CISEX entrar a SUNAT para ver el RUC de esa empresa dentro del RUC vamos a ver la obtención de la DUA o TAM con esto vamos a poder ver cuál es el detalle de qué producto exportó en qué condiciones peso volumen y a qué puerto destino que inclusive medio de transporte esto que aparece en la declaración única de aduanas la podemos tener también con mayor detalle más adelante cuando veamos otras aplicaciones que también nos permite la SUNAT dentro de lo que es entremos a operatividad aduanera dentro de la SUNAT y tenemos un poquito más arriba descarga de información cuando veamos detallado por partida y resultados ahí es donde podremos obtener la información de detalle que por empresa nos está dando en este caso nos va a dar de todas las empresas con información muy importante vamos a tenerla bien ha sido un gusto estar con ustedes y ya en las sesiones presenciales nos estaremos viendo gracias gracias